¿Qué tal mi gente? Bueno, menudo articulazo se ha marcado Jaime Peña Fiel, ahora ya contratado en OK Diario, diario de Eduardo Inda, como sabéis, de tinte un poco de derecha, a mí eso me da igual. Vamos a reaccionar a este artículo, pero ojito que cuenta cómo el rey Juan Carlos atropelló a un ciclista cuando era joven y ojito que todo esto a mí me da la sensación, y ya os voy a opinar antes de empezar el artículo, de que creo que Jaime Peña Fiel ahora se va a enseñar con Juan Carlos a viva vista que no puede hacer más nada con respecto a sacar la información. Estuvo en su cumpleaños, presuntamente, del rey Juan Carlos, ve que ya no va a sacar más información, ve que ya no tiene esa exclusividad que tenía antaño, y ha dicho, bueno, pues ahora ya sí, lo que yo valgo, más por lo que callo, como dice en este artículo, por lo que cuento, que sí, que eso está muy bonito decirlo, pero la cuestión es que vaya soltando, y la verdad que suelta, que suelta cositas que no nos imaginábamos, imagínate la cantidad de cosas que se habrá de Juan Carlos y nunca ha contado a lo largo de 40 o 50 años al lado suya, y bueno, mi gente, comenzamos. Y es que Jaime Peña Fiel viene guerrero, viene con fuerza, pese hoy a los 92 años que tiene, que parece que tiene bastante menos, una agilidad mental, una agilidad incluso cuando habla, con las manos, con la cabeza, que normalmente a una persona con 92 años le hablas y como que tarda en reaccionarte un poquito, torpón a la hora de moverse, no, 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 se le ve bastante bien, y mira que llevaba varios años un poco desaparecido de la televisión, pero oye, lo veo bastante bien en todas las entrevistas en las que, bueno, hemos reaccionado, ¿no? Aquí en este artículo es que habla un poquito de todo, aquí se ha despachado a gusto, habla de su salida del mundo, habla de, bueno, de ese atropello a un ciclista por parte del rey emérito, y bueno, vamos a ver, ¿no? Fijaros la miniatura, mi independencia ha sido objeto de censura sin que el director del mundo tuviera el valor de reconocer los motivos reales. Yo, si yo fuera el director del mundo, yo también hubiera tomado esta decisión, porque no ha sido por censura, a él no se le ha despedido por censura, en mi opinión creo que se le ha despedido por sobrepasar los límites de que él ha hecho su agosto con una cruzada que tiene contra la reina Leticia y una batalla personal que tiene contra la reina Leticia la ha querido hacer, o sea, ha querido utilizar al mundo, el altavoz que tiene en el mundo para hacer su cruzada con la reina Leticia, y esto evidentemente pues me parece feo. ¿Por qué? Pues porque se ha visto falto de objetividad. Y evidentemente cuando me dijeron que ha fichado por OK Diario, digo, es que no puede estar en otro sitio, no puede estar en otro sitio que en OK Diario con Eduardo Inda. Bueno, el 28 de octubre de 1995 yo comenzaba a escribir por sugerencia de mi amigo y compañero del mundo, Miguel Ángel Mellado, esta columna con el título azul y rosa, que se ha mantenido fija a lo largo de 28 años con un saldo ininterrumpido de unos 1.500 artículos, hoy ya vuelve el español donde solía, que diría aquel académico llamado Federico García Sanchi, en este caso, a OK Diario, eso sí, ahora ha cambiado de, digamos, empresa comunicación. Quiero aclarar que lo más interesante de mi columna para el lector, independientemente de los comentarios sobre la actualidad, es lo que aparecía y aparecerá bajo el epígrafe de Chis, un jeroglífico lleno de crípticas, insinuaciones que ponían al personal intentando descifrar las innominadas noticias telegráficas, ya que lo realmente atractivo no era lo que se leía, sino lo que se intuía o pensaba, ¿no? Muchas veces ya sabéis que las especulaciones y las cosas a medio decir llaman o captan más la atención que lo que es la propia información, ¿no? Esta nueva etapa profesional que deseo sea tan larga y prolífica como la anterior, pretendo mantener de la a la zeta los mismos contenidos, incluso los Chis, todos quienes me conocen y los que no también, saben que valgo más por lo que callo que por lo que cuento y ese es el Jaime Peña Fiel que queremos, pero eso sí, yo siempre le pediría, con objetividad. Pero en esta nueva etapa de colaboración, el lector de OK Diario no debe tener la menor duda de que lo voy a contar no solo lo que pueda, sino lo que deba. Siempre al filo de la actualidad, enriquecida por la experiencia de hechos y sucesos de los que he sido privilegiado protagonista, como sabéis, ha vivido muchas cosas que no las ha contado, pues porque tenía información suficiente de actualidad y de exclusividad con el rey Juan Carlos como para contar cosas que había vivido íntimamente. Pero ahora que se ha quedado sin contenido de exclusividad, y esta es mi opinión personal, pues yo creo que va a empezar a soltar toda la caquita que ha ido recogiendo a lo largo de estos años. Y esto es lo que me parece triste, que te haya servido de una exclusividad que ellos te han dado, que el rey Juan Carlos te ha dado, y ahora que ya no te la da, porque no hay nada que darte, pues ahora, pues bueno, como tengo de él para varios años, pues bueno, voy a ir tirando de lo que tengo bajo la alfombra. Eso es lo que a mí me parece un poco deleznable, ¿no? Bueno, mi jefe de la Casa Real, esto me lo voy a saltar, ¿vale? Vamos con mi salida del mundo. Jaime Peñafiel dice, llevo 70 años como periodista sin dejar de trabajar, ni un solo día, y en muy distintos medios, prensa, radio y televisión en el mundo. Durante 30 años he colaborado con 4 directores, y ha sido ahora con el quinto, Joaquín Manso, cuando por primera vez mi independencia ha sido objeto de censura, insisto de que a mí no me ha parecido un despido por censura, sino más bien por su cruzada con Leticia, que creo que ha perdido toda la objetividad que podría tener un periodista, ¿no? Y ello sin que el director tuviera el valor de reconocer los motivos reales. Unas declaraciones mías sobre la consorte de Gran Calado en el canal de YouTube, La Reunión Secreta, mi libro Leticia y yo, que ya va por la quinta edición, o mis comentarios periodísticos habituales sobre ella. Joaquín Manso, que tiene todo el derecho como director a prescindir de un colaborador, lo tenía que haber hecho con respeto personal y profesional, cosas que no hizo o quizás no sabe hacer, y que me merecía después de más de 30 años colaborando con el periódico, y respondiendo a la altura de dicho director, todo en un minuto y por teléfono, qué difícil ha sido siempre la labor de periodista. Juan Carlos atropelló a un ciclista. Fijaros aquí hasta qué punto, como ya, insisto, no le queda contenido de exclusividad, evidentemente tiene que tirar de lo que él tiene guardado, que nunca le ha hecho falta. Es como si uno está desesperado aquí en YouTube, ha vivido ciertas cosas y empieza a vender a los compañeros con mierda, ¿no? Yo eso nunca lo haría. Si me va mal en YouTube, pues me busco un trabajo y listo. Pero nunca me voy a vender a vender mierda de compañero, porque sabéis que no es lo que me gusta, con lo cual, pues no. Una cosa es que tengo que aclarar algo y otra cosa es que me vaya a dedicar a eso. El salseo en ese estilo, pues no lo creo conveniente, me gusta más la información, la opinión y tal, ¿no? Sobre asuntos que nada tienen que ver con YouTuber. Así que en este caso, pues es un poco lo mismo, para que me entendáis, ¿no? A él no le ha hecho falta nunca hablar del rey Juan Carlos y de su mierda, vamos hablando claro para que me entendáis, y ahora de repente lo va a hacer. ¿Creéis que esto va a ser una primera vez? No, yo creo que ahora van a venir muchas y que van a ir soltando de todo. Y de Felipe tiene que tener también, lo único que pasa es que lo ha respetado por Juan Carlos y se ha ensañado con Leticia, porque perdió esa exclusividad de la Casa Real. Pero que ahora vamos a ver una semana de Juan Carlos, otra del rey Felipe, otra de las niñas incluso, sobre todo la adulta, entiendo que a Leonor, a la otra espero que no la toque. Bueno, espero que no debe de tocar a ninguna porque no les ha hecho nada, ¿no? Pero bueno, en fin, son niñas, aunque tenga 18 años. Bueno, Juan Carlos ha atropellado a un ciclista y además, conduciendo sin carnet, sucedió en 1955, fijaros, ¿no? Fijaros, ya te está diciendo que conduciendo sin carnet, que digamos que era un delito, ¿no? Sucedió en 1955, meses antes de que el entonces príncipe ingresara en la Academia General Militar de Zaragoza, cuando residía en Madrid, en el Palacio de los Duques de Montellano, en el Paseo Hoy de la Castellana, entonces Avenida del Generalísimo, aunque de prestado fue su primera casa, una época en la que el general Martínez de Campo, duque de la Torre, planificaba una vida rígida, muy dura y muy austera, yo diría espartana, todos los domingos y después de oír a misa, el general, el primer responsable de la educación de Juan Carlos, precursor de los jefes de la casa sin serlo, programaba visitas del príncipe por los alrededores de Madrid. Utilizando para ello el viejo Mercedes de Alfonso Armada, fue durante una de aquellas excursiones al Castillo de la Mora, cuando el príncipe atropelló a un ciclista, y además, conduciendo sin carnet, aprovechando que el general no iba con ellos en el coche, al llegar a Olmedo, se encontraron con un paso a nivel cerrado, junto al Mercedes, conducido por el príncipe, un ciclista aguardaba también a que la barrera se levantara, al arrancar una vez, el paso quedó libre, Juan Carlos arrolló al pobre ciclista, lesionándole seriamente una pierna y destrozándole la bicicleta. Los acompañantes del príncipe resolvieron el problema, dándole dinero para que se comprara otra bicicleta, pero sobre todo para que se callara el pobre ni se enteró quién conducía, cuando el accidente llegó a oídos del duque de la Torre, montó en cólera y dirigiéndose a Armada, que fue quien me lo contó, le ordenó, busca al herido, que te devuelva el dinero, y da parte de accidente a la Guardia Civil, haz lo que ordeno y calla, no te das cuenta que las consecuencias, si se le gangrena, según Armada, el general Martínez de Campo, quería evitar que Juan Carlos volviese a conducir, mientras no tuviera carnet, para él nadie echaba por encima de la ley, ni tan siquiera el príncipe Juan Carlos en aquel momento, fijaros lo que va contando aquí, no sé si hay algo más interesante, bueno, en un principio, básicamente quería reaccionar a esto, quería reaccionar a esto, leeré el resto, a ver si me interesa para otro vídeo, pero en un principio no quiero alargarlo más, para que veáis hasta qué punto, lo que tiene guardado, dado que ha perdido esa exclusividad que decía, pues ahora se va a dedicar a esto, una semana le tocará al Rey Felipe, otra al Rey Juan Carlos, a la Reina Sofía, y a la Reina Leticia, por supuesto, así que bueno, esto es lo que nos queda ahora, y con un Eduardo Inda que está deseando, después de ese fichaje mediático de Jaime Peña Fiel, a él le encanta la polémica a Eduardo Inda, lo sigo en el antiguo programa de Ana Rosa, ahora en la crónica nueva que hay, con Terradillo, y bueno, evidentemente pues él es polémico, y ha fichado a una persona polémica, que encima para colmo, él mismo lo va a empujar a que cuente todas estas cosas, y con total libertad, con lo cual vamos a tener bastante contenido, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.